¡Hola México! Acabé mi matiné y fui a tomar el café con el director, Rob Marshall, y él me dijo, OK, Mary Poppins returns. Y yo le dije, ¿Quién es Mary Poppins? Y él me dijo, él miró a ver que nadie estaba prestando atención, y me dijo, Emily Blunt. Y yo dije, oh, eso es bueno. Habían ocho libros de Mary Poppins, y más aventuras que no habían llegado al cine, y hizo una decisión que los Banks Children han crecido, que esos dos muchachitos de la película original son adultos ahora. Eso me fascinó. Y ser parte de un original musical para el cine, eso también me fascinó. Y el día antes de filmarlo, yo traje a mi hijo, y lo senté donde sientan los niños, en el número, y él lo vio en vivo. Él vio a su papá hacer eso, en vivo. Entonces, no sé qué eso hará a su cerebro, pero fue increíble ver sus ojos como así de grande. Y, you know, tengo, I have daddy cool points, por un poco más tiempo, al menos. Pero sé que aquí hay mucha gente que también te quiere hacer preguntas. ¡Dale! ¿Tú cómo te sientes de participar en la creación del Disney que tus hijos van a ver? Y, you know, para mí ha sido increíble que mi trabajo con Disney ha caído al mismo tiempo de ser padre. Hola, Lin Manuel. Me llamo Lourdes y tengo 11 años. Antes que nada, quiero decirte que eres mi ídolo y te admiro mucho. Necesitamos más gente como tú en el mundo. ¡Oh, my God! ¿Cuál sería tu consejo para los artistas, los que aspiramos a ser artistas, ya sean como actores, como compositores? ¿Cuál sería tu consejo basado en su experiencia? Y consejo para los actrices y artistas del mundo, que yo creo que hay muchos aquí, empieza. Get to work. Lo más difícil, yo creo, es encontrar your tribe, los colaboradores que creen en lo que tú estás haciendo y te hacen mejor y te apoyan. You know, si tú eres actriz, encuentra a escritor. Si tú eres escritor, encuentra a actores. Find your crew, your squad, as Taylor Swift would put it. Find that group of people who will push each other forward and make each other better. So me encanta que al final de la película, cuando él le dice, I won't forget Mary Poppins. He's going to keep that promise. He's going to stay in touch with esa parte de él que siempre busca la luz en cada situación. Y sentió muy importante para mí, es el parte de eso. So, thank you for your question. For we're to keep us off the flame! If you're deep inside a tunnel when there is no end... For all the world to see...